Bukulcán, entrando Bukowski, todo listo. Y aquí está finalmente la salida del Clásico Internacional del Caribe. En los primeros metros, el Salsero a la delantera domina por pescuezo para el segundo Kandinsky. Ahí viene adelantando ahora entre ejemplares el ejemplar Sol de Orión. Cuando entran a la primera curva, el Salsero de Puerto Rico domina por tres cuartos de cuerpo Sol de Orión. Para el segundo, a cuerpo y medio en el tercero, va quedando Kandinsky. Luego en el cuarto lugar se va colocando ahora a la parte de afuera Bukowski. Quinto queda adentro Kukulcán. 24.50, los primeros 400 metros y el Salsero sigue dominando por solamente medio cuerpo Sol de Orión al segundo. A medio cuerpo afuera en el tercero queda Kandinsky. Cuatro cuerpos más atrás. En el cuarto lugar está el ejemplar Bukowski. Quinto sigue Kukulcán. Primero 400 metros en 24.50 y el Salsero sigue dominando con tres cuartos de cuerpo Kandinsky. El ejemplar Sol de Orión sigue luchando el segundo. A dos y medio en el tercero adelanta afuera Bukowski. Cuarto buscando espacio por donde correr Kukulcán. La media milla se fue en 49.03 y a la parte de afuera Kandinsky domina por medio pero entre ejemplares se coló. Ya el ejemplar Kukulcán y a la altura de los 500 metros en las manos Irás Ortiz ya está al frente. Cuando faltan 450 Kukulcán se despega con cuerpo y medio. Kandinsky al segundo en el tercero. A la parte de afuera está Bukowski cuando vienen ahora a la entrada de la recta final. Kukulcán domina por tres cuerpos. Bukowski trata de conseguir el segundo. Kandinsky está en pelea con él. Fácil. Cuando faltan 250 Kukulcán señores. Se ha despedido con ventaja de casi ocho cuerpos. La lucha es para el segundo y México ya tiene la victoria en el Clásico del Caribe. Kukulcán con el radar Irá Ortiz se lleva la victoria. Para el segundo llegó Bukowski. Tercero Kandinsky. Cuarto llegó Darío Rudd. ¡Gracias!